El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo. Esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales. La activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Lo siguiente que vamos a estar hablando es de este gestor de paquetes, la alternativa siria más avanzada que es Silio, porque también estuvo lanzando una actualización que viene a corregir algunos problemas menores que se tenía cuando se quería estar comprando un tweak de determinadas repos y también la posibilidad de instalar versiones anteriores de algún tweak, es decir, de hacer un downgrade. Todo eso ya fue corregido en el gestor de paquetes que en lo personal es el que ocupo a diario y si quieres descubrirlo por qué, te voy a estar dejando este revisado en la descripción. Ahora vamos a seguir hablando de iOS 15. Hay varias novedades respecto a este nuevo iOS. Lo primero a estar mencionando es que nos encontramos en la beta número 3 de iOS 15.1. Esto va avanzando allí, viento en popa. Y también recibimos la noticia que es la única versión que se está firmando al día de hoy. La única que puedes instalar es iOS 15.0.1 debido a que Apple dejó de firmar iOS 15.0. Y algo muy importante a realizar con esta última versión de iOS es que la herramienta para guardar los SHSH Blobsaver ya se actualizó a la versión 3.0.4. Así que tienes que estar guardando estos archivos tal como te lo enseño en este video. Este método es con computador, pero si quieres hacerlo sin computador y sin jailbreak, te voy a estar dejando también estos tutoriales en la descripción. Y antes de continuar, te voy a recomendar este sorteo de AF Social, que es un tweak todo en uno para añadir funciones premium y prohibidas a las aplicaciones que tú estás viendo allí en pantalla. Y también se está realizando un sorteo de NetFence, un tweak que prácticamente viene a humillar toda la seguridad y privacidad que te brinda Apple desde iOS 14.5 hacia arriba. Y ahora puedes tener todo aquello y mucho más gracias al jailbreak. Ahora vamos a seguir hablando de este desarrollador de Jonathan Scott, que estuvo dando bastante que hablar durante el pasado fin de semana debido a que estuvo publicando esta imagen que iba a realizar un directo en el cual iba a mostrar un Remote Code Execution. Esto quiere decir una ejecución de un código remoto, estar manejando un iPhone a distancia sin tenerlo allí en sus manos. Añadió también que en esta transmisión iba a mostrar cómo estar tomando el control total del dispositivo, incluso estar eliminándole toda la información. Él dijo que iba a estar demostrando en un iPhone 11 Pro. Eso quiere decir que este método es compatible con los A12, A13, A14, incluyendo también los A15, los últimos modelos de los iPhone 13. Al final de cuentas, todos los que corran hoy en día iOS 15.0.1 son vulnerables con lo que él estuvo allí compartiendo. Lo siguiente que nos informó es que estaba totalmente desinteresado en la recompensa que ofrece Apple debido a que la gente merece estar conociendo la verdad. Y cuando uno analiza un poco las recompensas que entrega Apple, sabiendo que los premios parten desde $100,000, uno dice, ¿será que realmente se va a privar de todo esto? Bueno, hay algunas personas que si lo hacen, él dijo que no lo quería estar recibiendo. Lo siguiente que nos estuvo mostrando es efectivamente todo este directo en el cual enseñó cómo estar realizando todo lo que él estuvo allí describiendo. Y finalmente hizo la liberación allí en su GitHub hasta iOS 15.0.1, el Proof of Concept. Esto quiere decir la demostración en la versión número uno de todo lo que se puede estar realizando con lo que él estuvo allí compartiendo. Si es que vemos un poco más de la descripción, él nos enseña que todo esto tiene que ser ejecutado desde un computador, al menos que tiene que ser macOS por ahora, y que funciona a través de AirDrop. Se está enviando un enlace para que sea abierta una página web y desde allí luego estar tomando el control del dispositivo para estar transfiriendo datos, estar monitoreando todas las acciones, incluso estar reflejando la pantalla a través de QuickTime allí en el computador. Nos mostró también que se puede estar realizando el respaldo de la información del dispositivo e incluso estarlo borrando como él lo anunció. Él también comentó que se puede estar realizando esto incluso cuando el dispositivo se encuentra bloqueado allí en el lock screen. No es necesario estar en la pantalla de inicio para realizar todo lo que acabamos de ver. Y obviamente no tardaron las reacciones dentro de la comunidad. Vemos algunos comentarios, por ejemplo, del equipo de seguridad informática de Frida Sandbox que estuvo diciendo tanto drama por un RCE, por un Remote Code Execution. Parece que al final no todas las personas tienen la misma definición de un RCE a lo que vino RAN 9 Varys, el que estuvo diciendo, claro, dándole allí en confiar ya puedes acceder a todo un dispositivo y eso sería una característica bastante antigua que ya se puede tener allí en iOS. ¿Y de dónde saca esto que hay que estar confiando en el dispositivo? Lo estuvo diciendo él mismo en la descripción. Que tiene que estar presionando en esta imagen que nosotros conocemos. O sea, que para que todo esto se pueda realizar, primero se tiene que conectar el dispositivo al computador y dándole ya en confiar para tener los primeros permisos. Luego vinieron otros comentarios de SPV, el que le estuvo diciendo, ah, claro, para realizar todo esto incluso hay que tener activada allí la sincronización con iTunes a través del Wi-Fi. Entonces como que todo se empezó a derrumbar a través de los comentarios de los expertos que estuvieron allí comentando. A lo que luego vino también Geosnow, el que le estuvo diciendo que gracias al Apple Configurator o incluso con iTunes se puede estar realizando esto para estar restaurando el dispositivo. Incluso estarlo colocando allí en modo recuperación sin la necesidad de estarlo desbloqueando allí desde la pantalla de bloqueo. Vinieron más comentarios de uno de los integrantes del equipo de CheckRain. O sea, ¿no tienes una ejecución de un código realmente? A lo que vino acá Siguse le estuvo diciendo, esto es simplemente el Lead Mobile Device, que es otra técnica para estar restaurando allí el dispositivo y añade obviamente otras herramientas. ¿Cómo es que la gente sigue hablando de todo esto? Y bueno, a través de este noticiero es también traer la explicación debido a tantas etiquetas y personas que estuvieron enviándome este enlace. A lo que vino luego Jonathan y estuvo diciendo que se va a venir una versión 2 de su exploit, el cual va a atacar al dispositivo vía SMS a través de un mensaje de texto sin la necesidad de que tenga allí un computador al cual se haya presionado allí en confiar para que se comunicase con él. Luego también allí actualizó su GitHub diciendo que hay algunas personas que simplemente están diciendo que esto no es real. Ya les voy a ver cuando esto se empieza a esparcir allí en los colegios, en agencias gubernamentales, en algunas corporaciones o empresas. Pero eso ya existe. Cuando estuvo diciéndole a Irra 9 Baris que esto es una característica antigua de iOS, son los dispositivos, los famosos MDM, los cuales se puede estar teniendo el control de ellos porque son corporativos, pertenecen a ciertas empresas que se lo pasan allí a sus empleados o a sus estudiantes. Así que no es tan grande como se pensaba. De hecho, el mismo Geosnow le estuvo diciendo si es que esto funcionase en computadores donde no se dio allí el mensaje a confiar y no está activada la sincronización a través de iTunes, eso sí sería realmente grande. Bueno, Jonathan siguió en su cuenta de Twitter añadiendo que incluso le iba a estar trabajando en un jailbreak que iba a estar realizando para estar ocupando toda esta vulnerabilidad que él nos estuvo enseñando. Incluso hizo una liberación ahí, pero ya uno empieza a dudar con todo lo que ha visto hasta ahora. Así que si quieres saber qué va a pasar realmente con el jailbreak de iOS 15, te recomiendo que vayas a ver esta conversación que tuvimos con Alan para que veas cuál es el panorama actual de ese alentador allí en iOS 15. Y cualquier otra novedad, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.